Es en tu boca Son tus palabras cantares del alma Son tus suspiros ráfagas de aliento Consigo traen bellos sentimientos Que son la esencia de tus pensamientos Si tú eres ya mi cielo, amada mi amor Mía, dame en todos tus besos Las melodías Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo Si tú eres ya mi cielo, amada mía Dame en todos tus besos Dame en todos tus besos Para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo